Hay un camino preparado ya, hay un camino para ir al cielo, es Jesús Cristo, vida y verdad. Oh mira a Él por su poder y salvación, oh mira a Él su sangre de amor, oh mira a Él su que ha adelantado un corazón, y tú sabrás lo mucho que te amo. Hay un amor que todo sobrepasa, hay un amor que claro esplendor, hay un amor más rico que dolor, amor de Dios y el puro amado. Hay un lugar provisto por mi Cristo, hay un lugar perfecto sin maldad, hay un lugar como siempre con los santos, que está en el cielo por la eternidad. Oh mira a Él por su poder y salvación, oh mira a Él su sangre de amor, oh mira a Él su quebrantado corazón, y tú sabrás lo mucho que te amo. Amén.